Las novedades, Lourdes. Las novedades tienen que ver con que se encontró en la droga envenenada carfentanilo. Esa es la sustancia tóxica que se encontró. Me está ayudando mi compañero Gustavo Carabajal en esta información a chequear. Y ya podemos decir que según el estudio de laboratorio de la Policía Científica del Ministerio de Seguridad de la Provincia, el tóxico encontrado es carfentanilo. Quien firma el informe es la perito Echeverry. O sea que en el tema de la cocaína adulterada, prácticamente 6 días, 7 días de conocer el escándalo, de terminar con 24 muertos, conocemos finalmente de qué sustancia se trata. Querido Carlitos Regazzoni, bienvenido. Gracias por esta deferencia para con nosotros. Esto es fentanilo al final del camino. Sí, Paulino. Esto es fentanilo. Hay 10 derivados o más del fentanilo. Este es uno de ellos. Las modificaciones tienen efectos menores. Así que volvemos a lo que hablábamos al principio, Paulino. Estamos frente a un nuevo capítulo en las adicciones. Primera conclusión. Estos son los casos que se detectaron por el error de dosificación. Multipliquemos por 10 lo que ya está circulando hace meses. Por una cuestión estadística que un día podemos ahondar. Pero esto es así. Segunda conclusión. Estamos frente a un nuevo capítulo en las adicciones en la Argentina. Es las adicciones a los morfinosímiles. Que nos va a traer muchos dolores de cabeza por las transformaciones a veces irreversibles que trae en el adicto. Las dificultades enormes con el manejo que ya se manifestaron en esta crisis. Y después la enorme complicación que significa para el tráfico de drogas estar con una droga tan adictiva, de origen sintético y tan peligrosa. Empecable, Carlitos. Gracias, Lourdes. Gran anticipo a esta hora de la tarde. Hasta ahora son dos muestras, Paulino. Hay que decirlo también. Habrá que seguir analizando el resto de las muestras. Pero hasta ahora es dos muestras con Carfentanillo. Bodega Lagarde presenta su nuevo lanzamiento. Teia vino. No.